Un tanto más escalofriante que aquellos que, de nuevo, que saben específicamente esto, que son delitos muy modernos, el ciberdelito. Lo grave de esto es que aquellos que buscan material protagonizado por menores de edad son materiales muy cortos en duración. Entonces, también, aparentemente, este tenía material bien calificado por los que consumen estas aberraciones de imágenes porque eran más durables que el resto de lo que circula en la web. Y por eso también empezó a levantar sospecha para los investigadores porque era muy consultado o era muy consumido lo que su computadora emitiva por su durabilidad. Una barbaridad lo que estamos hablando, verdaderamente. Ricardo Russo, hasta anteanoche, era un prestigioso pediatra, jefe de un servicio del Hospital Garrahan. Hoy es sospechado, está detenido, es uno de los peores pedófilos de la Argentina. Pero cuando era un prestigioso médico, escuchen lo que decía. Pero hay algunas particularidades del individuo en desarrollo que hacen que sea un individuo especialmente psicológicamente muy sensible al cambio que impone una enfermedad crónica. Y además el adolescente es un individuo que tiende al riesgo. Le gusta el riesgo, le cuesta asumir tareas de autocuidado, le cuesta cuidarse a sí mismo. El adolescente tiende a ser un individuo, vamos a decir, que le gusta coquetear con el riesgo. Y madre, muchas veces protectora, barra sobreprotectora, hace que esto a veces no ocurra hasta que tienen 18 años y uno le tiene que empujar y decir, empezá a buscarte un médico de adultos y empezá a tomar la responsabilidad de tu propio cuidado. Qué impactante, ¿no? Ahora sabiendo de lo que forma parte de ser tan desagradable. Que un adolescente coquetee con el riesgo, no es algo que uno pretenda escuchar de un pediatra. Que si vos buceás en la mente de un pedófilo, seguramente hay un montón de expresiones como estas que para un psiquiatra, para un especialista, sean comunes, sean expresiones comunes, casi, casi que podría decir aventurándome como si culpabilizara a los adolescentes de protagonizar esta. Como si se percibe cierta lacinidad, ¿no? Cuando uno lo ve de esa mirada. Y a las madres protectoras, estamos con un especialista, estamos con un psiquiatra, Alejandro Schuchman, que está con nuestro compañero Marcelo López Macía, para contarnos un poco cómo es la mente de un pedófilo. Buenos días, ¿cómo están? Zaira, buen día. Le preguntamos al doctor Schuchman, ¿hay más pedófilos que antes o son más visibles por las redes sociales? No, a ver, no hay más pedófilos ni pederastas que antes, son mucho más visibles a través de las redes sociales. Aclaro, soy psicólogo, no psiquiatra, ¿sí? Ah, bueno, perdón. Licenciado, como decía Chespirito. Y saludo a Zaira y a todos ahí. Un saludo. A ver, la pedofilia es un trastorno de lo más aberrante que podamos imaginar, ¿sí? Cualquiera que elige como objeto sexual a un niño, no solamente es una enfermedad, como pueden ser muchas otras perversiones, sino que también es, a ver, es aberrante en términos de delito, en términos de lesionar la integridad psíquica y física de un niño. Y esto que preguntabas vos, Marcelo, a ver, las redes sociales lo que hacen es facilitar, lo digo de esta manera, el trabajo del perverso, el trabajo del pedófilo. Nadie se va a hacer perverso por la farta que pueda haber a través de las redes sociales o por lo que puedan ver allá. Alejandro... ¿Es difícil detectarlos? ¿Sí? Sí. No sé si se mascaran, por ejemplo, si es difícil detectarlos. A ver, no es sencillo, pero yo digo siempre, acá tenemos que estar alertas los adultos, los chicos siempre dan señales, empiezan a manifestar situaciones de angustia, empiezan a estar más retraídos, más metidos para adentro. Los pedófilos, los perversos, suelen manejarse en círculos de confianza de los chicos, y esto también es lo más terrible, no solamente el daño que les hacen, sino que suelen ser personas del entorno más cercano, docentes, gente que está en el entorno familiar, y los chicos empiezan a dar señales de que algo no está bien. Los adultos tenemos que estar en esta alerta, digo, en esta alerta calma, pues el riesgo muchas veces es que un profesor cariñoso, y he escuchado montones de casos en donde se confunde, no puede haber falsas señales de pedofilia. Están enmascarados, obviamente, es una patología aberrante y silenciosa, porque ningún perverso puede dar cuenta de esto, yo tengo 32 años de profesión, jamás un perverso no puede dar la consulta. Algo, muy breve, una aclaración que es importante por la gente que está viendo. Usted está describiendo una patología, lo describió como una enfermedad, pero tiene que ver con las características de una personalidad que es imputable. Se lo cuento del otro lado, ¿no? Es imputable, sabe perfectamente lo que hace, por lo que no es inimputable. No estamos hablando de una enfermedad que lo pueda llegar a inimputabilidad. No tiene nada que ver con eso. Exactamente. A ver, yo he atendido durante muchos años una paciente cleptómana. Esta mujer era mucho más fuerte que ella, no podía evitar el robo, era inimputable. De hecho, tenía un montón de causas y la iban liberando porque no podía manejar y no era consciente de sus actos. Un pedófilo es absolutamente imputable. Claro. Un pedófilo es un canalla. En términos psicopatológicos, es un canalla, sabe lo que está haciendo, sabe que esto genera un daño irreparable y, sin embargo, sigue avanzando en su patología y su perversión. Comete un delito en serie. No mide riesgo, con lo cual es absolutamente... Sí, es un serial, comete un delito en forma reiterada, sistemática, no puede parar sabiendo que está cometiendo un delito aberrante. Por eso son realmente muy peligrosos, ¿no? ¿Se recuperan o no? Son irrecuperables. No, a ver, yo no... Esto que decía recién, yo no he tenido ninguna consulta, justamente porque no tienen conciencia de enfermedad. Claro. Entonces, no van a pedir ayuda. El entorno, la máscara que decía acá Marcelo, suelen ser padres de familia, suelen tener como familias ejemplares y se esfuerzan en mostrar una fachada casi perfecta para justamente disimular lo miserable de su patología. Es una patología, podemos nombrarla así, una patología miserable. Yo diría que el índice de recuperación, como no hay casuística, por lo menos yo en mis 32 años no la tengo, pero desde los libros te diría que es casi imposible, justamente porque no hay conciencia de enfermedad y hay un núcleo perverso que es esencial a la persona. Lo que tenemos que hacer como sociedad es esto, mantener una alerta para cuidar a nuestros niños sin entrar en una locura sistematizada en donde vayamos a perseguir adultos cariñosos y un adulto puede abrazar a un niño sin que esto sea un signo de pedofilia. En esto tenemos que tener los padres mucho resguardo y mucho cuidado para no... Sí, sí, tampoco alarmarnos de más. Alejandro, ¿cómo fue para vos recibir también esta noticia? Porque es un profesional, o sea, me imagino que tranquilamente te lo podrías haber cruzado en algún consultorio, en algún hospital, no sé si tuviste oportunidad o no, pero ¿cómo tomás vos como psicólogo el hecho de que un pediatra además esté metido dentro de una red así? Porque no es para nosotros la misma noticia que sea cualquier persona que tiene una profesión distinta a la que está tan relacionada con nenes chiquitos. A mí me impacta, a ver, me impacta mucho como profesional, me impacta como padre que soy, yo tengo dos hijos grandes, pero a ver, me impacta por este lado. Y el nivel de, a ver, siempre que hay una relación asimétrica, esto también, los pedófilos suelen ejercer su patología, su enfermedad, es del rol asimétrico. Un pediatra tiene un poder y un acceso a un niño, como lo tenemos los psicólogos también, en el trato con nuestros pacientes, como lo tienen los docentes, hay una relación de poder que hace que sea mucho más horrible todavía. Y a mí me impacta porque, a ver, yo leí algunos comentarios, una madre que decía, bueno, a ver, por favor, den el nombre, porque mi hijo se atiende también en el mismo hospital, como para tener cuidado. Entonces, a ver, nos toca desde distintos francos, y a mí también como profesional de la salud. Ay, perdón. Porque sobre esto, perdón, Chino, que te interrumpa. Estaba pensando recién sobre el tipo de profesiones que pueden llegar a elegir este tipo de sujetos tan despreciables. A ver si se puede entender mi inquietud. Tal vez eligen este tipo de profesión justamente porque sus mentes ya están pervertidas y van en busca de un escenario que les facilite a sus víctimas, o incluso podría ser al revés. A ver, el perverso se constituye, yo explico muy rápidamente y lo más sencillo que pueda decir. Sí, por favor, sí, perdón. Tenemos tres estructuras psicopatológicas, tres estructuras psicopatologías en las que podemos encuadrarnos. La mayoría, todos los que estamos acá, acá en mi consultorio, ahora somos cinco personas, somos todos, creo, por los caras, los semblantes, todos neuróticos. Neuróticos es lo mejor que nos puede pasar. Marcelo me hace pulgar para arriba acá. ¿Sí? Ser neurótico es una buena noticia. La psicosis tiene que ver con la locura, que es la segunda estructura psicopatológica, y la perversión tiene que ver con este tipo de sujetos. Hay muchas perversiones. Yo diría, Zaira, que el perverso por estructura es perverso desde niño y se va consolidando a medida que crece en su enfermedad. Y es posible que la vocación surja como consecuencia, como aliada de la enfermedad. Esto podría ser una posible respuesta. Podría en algún caso ser una casualidad. Pero difícil que alguien con un rasgo pedófilo tenga vocación de pediatra, porque la vocación de pediatra tiene que ver con el amor y la salud y no con la enfermedad. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un beso muy grande. Un cariño grande a ustedes. Y permítanme contarles, Zaira, un segundito, que estoy estrenando un espectáculo, un encuentro con alguien que es amiga también de la casa, que está acá conmigo, porque estábamos ensayando con Laura Escobar. No sé si la recuerdan que estuvo... Estuvo trabajando y ordenando con la casa de Melina. Estamos estrenando y quiero invitar a todos, el día 9 de junio, en el Teatro El Picadero, vamos a estar ordenando vínculos. Qué bueno. Junto con Laura. Junto con Laura vamos a hacer un mix entre la filosofía, el método de Maricondo y herramientas de la psicología para ayudar a la gente a tomar decisiones que les sirva para una vida mejor. Así que acá está Laura conmigo. Bueno, ahí estaremos. Un beso justo en medio del ensayo. Bueno, perdón entonces por la interrupción. Gracias por este tiempo. Era bastante necesario charlar con vos. Mucha suerte entonces para la obra y ojalá que todos puedan solucionar el tema de ordenar. Es una buena combinación. Un beso muy grande y un beso grande para Marce también. Un abrazo, gracias. Un abrazo.